Si hubieras amor, cuando te he soñado En mis noches, solo a ti A gozar Te necesito mi amor ¡Uefa! Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me giras Me imagino que quieres algo conmigo Te enamoro y me sigas Yo no sé que tienes tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrepentan Son tardos sentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Con amor Par con amor El 조co, quizás, espera Ya vendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sensual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no es ancho de metal Mi cuerpo no es ancho de madera Mi cuerpo no es ancho de cartón y de cera Mi cuerpo no es ancho de metal Mi cuerpo no es ancho de madera Mi cuerpo no es ancho de cartón y de cera Mi cuerpo no es ancho de metal Mi cuerpo no es ancho de madera Mi cuerpo no es ancho de cartón y de madera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras y me conocieras supieras que tú eres el primero Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Que en mi cuerpo solo caben dos homos tú y yo, que estamos locos de amor Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, señor despierta, que al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi vida contigo me va a salir a lai, 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 lai ¡Salsa! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡Por amor!